El de Leco se lo vamos a hacer algo Daniel, ¿dónde estás? Yo creo que viene Leco Tengo la escopeta más mala de la historia Y le pego 153 a Matías con esa misma escopeta, espectacular La reemplazo a Matías y le hago bullying Si estás seguro Hola ¡Estoy jugando, mire! aaaah aaaah aaaaaaaaah